Un gran fenómeno celeste pudimos observar en esta madrugada del 21 de junio a través de las redes sociales y fue el eclipse anular de sol visto en gran parte de África, parte de Europa y Asia definitivamente un fenómeno que asombra a grandes y chicos ver como la luna oculta nuestro disco solar pero como la luna está más alejada de la tierra lo que llamamos el apogeo no cubre totalmente el disco solar y deja ver un pequeño anillo de sol por eso es que se llama eclipses anulares de sol